La coordinación son a 6 y la Dirección Distrital de Salud, Girón, a Santa Isabel, del Ministerio de Salud Pública, da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes al acto de posesión del nuevo gerente del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. El compromiso que tenemos nosotros como trabajadores de la salud para apoyarle a nuestro nuevo director, el doctor Julio Ojeda, así mismo para desear el mejor de los éxitos del doctor Pablo Naranjo, que ha hecho muy bien las cosas. Doctor Julio César Ojeda Sánchez, juro usted por la patria y por el pueblo ecuatoriano que cumplirá fielmente con las obligaciones de gerente del Hospital Aida León de Rodríguez Lara de Girón. Sí, lo juro. No vengo a hacer ninguna especie de saneamiento, no vengo a hacer ninguna especie de limpieza, no. No, vengo a hacer la continuidad de un trabajo ya empezado por todos los que han pasado por este puesto. Vengo a aportar, me voy a poner el hombro en un trabajo muy noble. Voy a canalizar todas las necesidades que ustedes tengan, voy a procurar ser esa persona que apoye, esa persona que aliente y sobre todo la que puedan apoyarse para las circunstancias que se den en el hospital. O sea, la situación presupuestaria del Ecuador no es la más adecuada, sin embargo hay mucho que hacer con el tema de optimización de recursos. He llegado acá con una doble condición. Creo que con orgullo y con placer puedo decir, he venido como una autoridad a nombrar a un nuevo gerente del hospital, pero también como exfuncionario de esta casa de salud que pasó por estos pasillos atendiendo a los pacientes y brindando el contingente necesario a las personas que estuvieron aquí. Me siento súper triste porque en Girón, todo el tiempo que llevo he encontrado un segundo gas. He trabajado ya en otros distritos, en otros hospitales anteriormente, pero no me he sentido tan cómodo como en el hospital de Girón. En realidad nosotros aquí en el hospital tenemos un buen equipo de trabajo que yo sé que van a darle todo su apoyo al doctor Julio. Estamos ya con la planificación de trabajo que deberíamos continuar. Nosotros nos quedamos con un legado muy triste porque se nos va el doctor Pablo, quien con él hemos trabajado conjuntamente, él nos ha ayudado en todos los sentidos. Es una de las personas que con él ha habido muchos cambios y siempre nos ha estado apoyando en todo. Esperemos por él, bueno, se va lo mejor para él. Para el nuevo director los mejores éxitos nosotros demostraremos con trabajo, nosotros somos personas que colaboramos todo momento, todo sentido. Como siempre hemos apoyado a todos los directores que han pasado por aquí y seguiremos apoyando no solo por el director sino por la casa de salud en la que todos trabajamos.